Y no, no voy a llorar, no vas a cambiar No puedo evitar lo que yo estoy sintiendo No, no me pidas que te esperen más Ya me da igual, si tú te quedas o te vas Te digo no, ya no es momento de disimular Sé dónde estás, y así no me voy a quedar Te digo no, al tiempo que me estás pidiendo No entiendo lo que estás haciendo No juegues con mi corazón, dijiste no Porque todo lo que era perfecto Cambias amor por un momento Y por tu culpa se acabó lo que yo estoy sintiendo Y no, no voy a llorar, no vas a cambiar No puedo evitar lo que yo estoy sintiendo Y no, no sabes amar, no voy a esperar Nunca entenderás lo que yo estoy sintiendo Y no, no voy a llorar Lo que yo estoy sintiendo Lo que yo estoy sintiendo Y no, perdiste todo lo que estaba bien Ya sé con quién me obligas a decir adiós Te digo no, entre más ruegas más Te digo no, déjame ir Se revive lo que ya murió Te digo no Al tiempo que me estás pidiendo No entiendo lo que estás haciendo No juegues con mi corazón Dijiste no, dijiste no Que todo lo que era perfecto Cambias amor por un momento Y por tu culpa se acabó lo que yo estoy sintiendo Y no, no voy a llorar No vas a cambiar No puedo evitar lo que yo estoy sintiendo Y no, no sabes amar No voy a esperar Nunca entenderás lo que yo estoy sintiendo Y no, 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 no Lo que yo estoy sintiendo Lo que yo estoy sintiendo No voy a llorar No voy a llorar No puedo evitar lo que yo estoy sintiendo No sabes amar No voy a esperar Nunca entenderás Lo que yo estoy sintiendo 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 Ya no me pidas que te espere más Ya me da igual Si tú te quedas o te vas